Aparecer las manchas en la piel, oye si, nos hace falta, a ver Pau que cuenta Pues que no me canso de decirles, que la sabiduría la da la edad, la experiencia, lo que es la verdad de la sabiduría Y además las bondades de la naturaleza unidas, que más podemos pedir, sino que a mi abuelita, preciosa abuelita divina Con todo cariño saludo a todas las personas que nos están viendo, a todo el público que nos quiere mucho Y lo queremos nosotros mucho Como no mi abuelita, oye, como le hacemos cuando por algo se nos acaba de manchar toda la piel No, mira, en ocasiones la piel, se presenta, pues que ya le sale uno, alguna mancha, por el embarazo Tiene muchos factores para que venga la... La mancha, ¿no? La mancha, exactamente Sí Sí, pero hay una medicina muy buena para eso Por ejemplo, la sábila se parte a la mitad, porque hay manchas que no se quitan tan fácil La sábila se parte a la mitad y el gel que le saques a esa sábila, te lo pones diariamente en la cara Y eso te ayuda a desmanchar la cara Además, el aloe vera, ese es bueno para las heridas, para que te la pongas en una herida, para las úlceras, para las quemaduras Es muy bueno, es bueno que lo usen, porque quita además las manchas que ya tienes, te las quita No, y fíjate que hace un rato, como la abuelita me comentaba, no es muy fácil distinguir, hay dos tipos de sábila La que tiene la hoja gorda, que es la que quitamos, se ve toda esta parte gelatinosa Esa nos la ponemos sobre la mancha, pero ojo, hay que enjuagarla muy bien y que no nos des del sol, porque si no te queda amarillito Y la que es delgadita es la aloe vera, que sirve muy bien cuando tenemos ese tipo de heridas que son más expuestas Y nos va nutriendo, ¿verdad abuelita? Si, en ocasiones la pigmentación de la piel se va desvaneciendo, así como, pues, todos los embarazos y todo, va cambiando todo Claro, que si es que, ahora sí que con la edad que no nos va pasando, pero mira, nos salen manchas y nos llenamos también de sonrisa, ¿verdad? Así es Eso Y arriba las mujeres Claro Vamos con Víctor Por supuesto